No paguen en línea porque ya esta semana sucedió que hay gente que lo paga en línea, llega al médico y no hay forma que nos paguen a nosotros, nosotros no le vamos a hacer ese dictamen. Entonces hay gente que ha tenido que pagar doble, ha pagado en el banco y ha tenido que pagarle al médico. Entonces más que todo es un llamado a la población que si necesitan y ameritan el dictamen, lo hagan como normalmente lo han hecho. La vicepresidenta de la Asociación de Médicos de la Región Brunca, la doctora Consuelo Vega, levantó la voz en contra de un proceso que busca implementar el Colegio de Médicos para el pago en línea de los dictámenes para licencia de conducir. Vega fue clara que hasta el momento no han llegado a ningún acuerdo para ser proveedores bajo la modalidad de pago en el banco y esto expone a los usuarios a un pago doble. Es que no hagan ningún pago en línea para efectos de si ocupan un dictamen para licencia, Johan, porque el asunto está en que no tenemos todavía un sistema como establecido o claro para los médicos en el pago hacia nosotros de nuestro trabajo. Entonces por ahí estamos analizando si vamos a ser proveedores o no del colegio. Todo el mes de enero cualquier persona que necesite el dictamen es el mismo trámite de siempre. O sea, va a acudir a su médico de confianza y va a hacerle, el médico le va a hacer el dictamen y le van a pagar en efectivo o con tarjeta al médico que están acudiendo. La doctora defiende a una buena parte de los médicos que realizan estos dictámenes. El colegio de médicos viene desde hace varios meses tratando de ver, ellos insisten en bajar las muertes en carretera con la forma que nosotros hagamos el dictamen. La gran mayoría de médicos, Johan, le puedo asegurar que la gran mayoría de médicos lo hacemos de una forma ética, le hacemos la revisión del paciente con lo que debe ser y se llena el formulario en la página como debe ser. No estamos ocultando que hay un grupo de médicos que tal vez no lo haga de la mejor forma, pero para eso está la fiscalía del colegio que es la que tiene que ver por este tipo de... En este momento están analizando si se convierten en proveedores de la mano de especialistas legales. De forma legal estamos analizando si vamos a ser proveedores o no del colegio de médicos, es algo que se le impuso a los profesionales, a los agremiados, pero es algo que estamos analizando. Entonces, no estamos en la posición de que seamos proveedores o trabajemos para el colegio de médicos. Mientras, o sea, no hayan proveedores, vamos a hacer los dictámenes como siempre lo hemos hecho. Una de las grandes preguntas es si un dictamen médico hace la diferencia para disminuir los accidentes de tránsito. Yo trabajé 8 años frente a licencias, y ahora se lo decía a extracámaras. O sea, para mí la forma de mejorar quizás el número de muertes en carretera es que usted cada 10 años, por lo menos, usted pasa una revisión técnica como chofer. Si usted realmente sabe manejar ese vehículo que hace 10 años lo autorizaron, que si eso hace... si usted realmente lo está manejando, hay gente que, yo le he comentado ahorita, hay gente que llega ya adulta mayor con una B4 y uno se queda... O sea, y realmente si yo lo examino, o sea, puede manejar, tiene las condiciones, tiene reflejos, camina, moviliza sus extremidades, está consciente de la presión, o sea, hemodinámicamente estable. O sea, yo puedo decir que sí, pero que maneje B4, B1, eso no es mío, Johan. Eso le toca a otro tipo de oficina, a otro tipo de ministerio. El pago en línea comenzó a regir desde el primero de enero de este año.